Para la parte mecanizada de corte, para recortar, me refiero, no para cortar las láminas que necesitamos, bueno, si es una lámina pequeña que da de altura esto, pues también se puede cortar aquí. Pero por ejemplo, un diapasón de guiterrá no daría de alto. Previamente tendríamos que cortarlo para que cupiera dentro del balance que hace la máquina, para poder sacar láminas más estrechas, por ejemplo, más finas. Entonces para la estrella mudéjar daría de sí, porque más o menos es una anchura así y daría. Bueno, pues esta es una máquina muy práctica y si os vais a mecanizar algo, os la recomiendo. Es muy suave, los cortes los hace muy limpios y se trabaja muy bien y rápido con ella. Bueno, luego la veréis trabajar con mi familia. ¡Gracias! ¡Gracias!